Amigos y amigas, la neurociencia no es una panacea, tampoco es una metodología que reemplace a las que existen hasta ahora. La neurociencia es un apoyo enorme para un educador, pues nos presenta cómo la estructura, las funciones y las alteraciones de las neuronas y del sistema nervioso del ser humano, apoya el aprendizaje, apoya la educación, apoya las ciencias pedagógicas. Ahora, ¿cómo el cerebro aprende? Es la pregunta clave en el siglo XXI. ¿Cómo el cerebro aprende? ¿Cómo funcionan todas esas neuronas del cerebro para darnos a nosotros lo que queremos como maestros con nuestros estudiantes, ayudarlos a ser mejores personas? Y pues, veremos que los estudios son enormes, grandes. Desde hace mucho tiempo, ya en el siglo XVII, el genial John Jacques Rousseau, el famoso filósofo inspirador de hombres tan grandes como Simón Bolívar, en toda una época marcada por la incertidumbre, la guerra civil y también la revolución francesa, Jean Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, hablaba que el cerebro se reorganiza de forma constante y de acuerdo a nuestras experiencias, decía Rousseau, por lo que la gente debe ejercitar no solo su cuerpo, sino también su mente. Estas palabras inspiradas de Rousseau en una época donde no se hacía autopsias del cerebro humano y donde no existían estudios neurocientíficos profundos como ahora, hablan del talento de este autor filosófico. Sus palabras fueron proféticas, pues la neurociencia ahora tiene claro que el cerebro se reorganiza en forma constante de acuerdo a nuestras experiencias. Un cerebro que aprende necesita experiencias enriquecedoras, sé ahí un primer mensaje en la educación. No se puede tener a un estudiante aprendiendo cosas de memoria y cosas que están desfasadas en el tiempo. Los libros se desactualizan con una rapidez enorme, el verdadero cáncer de los libros se llama obsolescencia, por lo tanto el maestro moderno tiene que poner frente a sus estudiantes las mejores experiencias posibles de aprendizaje, por lo que la gente, decía Rousseau, debe ejercitar no solo su cuerpo, sino también su mente. De allí la famosa propuesta de los años 80 y 90 de Harvard, de la Universidad de Harvard, la número uno del mundo, que habla de mental gym, con la doctora Marilyn Bozaban a la cabeza. Estos estudios del doctor, del famoso filósofo Jean Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, son complementados, por supuesto, por el premio Nobel del año 1906, el doctor Santiago Ramón y Cajal. Pero para hablar de cómo el cerebro aprende, debo conectarlos con el premio Nobel de medicina del año 2000, ciencia al servicio a la educación. El doctor Candel, máximo exponente de la plasticidad neuronal en el siglo XXI, maestro emérito, dice que cuando nosotros aprendemos algo, el cableado de nuestro cerebro se transforma, dice Candel. Cuando se refiere al cableado, estimados docentes, se refiere a todas esas conexiones que forman nervios en el sistema del cerebro y todos sus órganos afines. Se transforma, de manera que incluso el hecho de recibir información sencilla altera la estructura de las neuronas. Las neuronas no funcionan como entes aislados, están asociadas unas a otras a través de lo que se llama sinapsis. Pues de eso depende el cerebro y su aprendizaje. El aprendizaje moderno debe entender que se basa en las conexiones neuronales en sitios que se llaman sinapsis. El premio de este autor fue su genialidad al demostrar y especificar lo que significa plasticidad neuronal y aprendizaje y conducta. Plasticidad neuronal significa la capacidad que tienen las neuronas para establecer asociaciones y, por tanto, para aprender, para adaptarse y para que el ser humano pueda tener mejores alternativas, constantes alternativas de aprendizaje, como el cerebro aprende, desde la neurociencia.